El otro día estaba jugando un servidor nuevo que me contrataron para hacer stream. Lo que pasó en el stream fue que estuvimos jugando el soul del servidor que se llama Sunset PvP. Es un servidor nuevo que me contrató para hacer stream en la apertura de su soul. Resulta que el order me dijo que podía hacer lo que yo quiera con el OP que me dio. Así que lo que yo hice fue guivear a todos los espectadores que me estaban mirando y darle llaves para que le tocaran rango. Ya saben, como siempre, dejen su like, comenta el número de like que fuiste y activa la campanita para que YouTube te notifique el video al instante. Todas las redes sociales sobre el servidor van a estar en la descripción por si a alguno le interesa. Así que ahora sí, quedarse hasta el final y disfruten de este video. Mirá, todos barra skin gente, todos barra skin el IVAN, loco. Todos barra skin el IVAN y vengan acá. Los que vienen de mi parte, obviamente. Mirá todos los que son. No, no hay chance, somos los mejores, perro. Mirá, mirá, mirá. Uy, me lagué. Ayúdate, P. Realidades, me das admin un ratito para grabar algo. Barra recline. Gave mode cero. Lo que voy a hacer primero es abrir mis llaves, ¿vale? Voy a abrir mis llaves, a ver. Voy a abrir mis llaves. Esperen, que me tocó en el recline. Que esto hace rato no me lo dieron, pero ahora sí. Killman87 me raidió. Ja, 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 ja. Bestia puta, no sabía que teníamos un gancho de cuerda. Brother, ¿cómo me puede tocar un gancho de cuerda, bro? Me estás cargando. Me estafaron. Giveate con el CRE. Oh. Bro. ¿Cómo que le iba? ¿Cómo que giveate, bro? Listo, gente. Tenemos el permiso del loaner para que nos givemos, perro. Listo. Barra, C, R, G, B, K, el IVA. No se dijo más. A ver, ¿cuáles son las mejores? Exclusivas. Un lifestyle. Gente, tenemos el permiso del loaner que nos givemos. Si quieres, tú haces el que ya. Brother, el loaner me está... Ok. Las conquest. Momento a abusar, perro. Vamos a poner las quads. 64. Nah, gente. Miren, gente. Las challenges. Miren todo lo que me va a tocar en las challenges. Chitter, click. Nah, gente. Si vieran la giveada que nos estamos pegando, bro. El loaner quiere que yo del que ya, loco. Me estoy cagando de la risa, dice. Es que quiero ver cómo se le abre esto. ¡Ah, aquí está, perro! No puedes givearte la risa a cosas por el estilo. O cosas... No, no. Tranqui, tranqui. Mira, que me tocó una gif card de 50 dólares, bro. Una gif card de 50 dólares, bro. ¿Quieren el que ya? Ok. Dijo, ok. Pero sin lifestyle y sin muchas challenges. O sea que puedo darles unas... Uy, pensé que la rompí, loco. Una tranqui. Ahí, dos stacks. Ah, las abilities. Estas, las abilities, sí, obviamente. Tienen que tener un stack. Sí o sí. A uno le tocó un life crate, bro. No. Barra Imset. Bien, chicos. Me dejaron dar challenges, así que... Les voy a dar las challenges. Son dos las challenges, gente. Listo, gente. El mejor que haya, loco. Que en sus vidas no han tenido, loco. Me tocaron tres lives. Ve, abre... No, bro, en serio. Barra acá, me muevo. Yo las quiero abrir, loco. A ver qué me toca. Gente, les voy a aclarar una cosita. El servidor va a ser hoy mismo que suba. Están viendo este video. Este video va a ser el show. Así que si alguna de las personas quiere venir a jugar, el servidor va a estar abierto el día viernes que es hoy. Están viendo este video. El show va a ser de Kidmap por si quieren venir a jugar. Y recuerden que todo esto fue grabado en lo que es la plataforma de Twitch. Que me pueden venir a seguir todas las personitas que estén viendo este video. Y comentarme que vienen de YouTube. Y activen la campanita cuando se pierdan ningún contenido en ninguna plataforma. Síganme en las redes sociales que están en la descripción. Ya saben que las redes sociales del servidor van a estar en la descripción. Ahora sí, sigan viendo el video. Gente, el Iván yo gané otra disco de 50 dólares. Salir a gastar a la tienda, perro. Todos obtienen rango, gente, miren. Qué lindo, loco. Me encanta cuando la gente... A mí lo que más me gusta hacer que la gente juegue es que obtenga cosas gratis, ¿sabes? A ver, si me toca acá una life, soy un crack. A ver. What the fuck, ¿de dónde están todos lives? A ver, vamos a ver si me toca aquí. Ahora voy a checar si... Ah, la 1.0, perro. Sí, mira. La 1.0 te da life. Literalmente encontramos una llave que te daba rango con la que, pues, nosotros al dar un K al super OP, dimos una llave que te daba llaves que te tocaban rango. Así que el logner no sabía de dónde salían tantas llaves y por lo que nosotros lo que hicimos es aprovechar el bug. Con razón, bro. La 1.0 te da life. Con razón, la gente, todos tienen life. Me acabo de tocar. Cuatro life. Y todavía tengo más acá, bro. Ninja. Ah, me tocó ch... Nah, bro. Claro, brother. Mira, te sigues tocando challenge. Te sigues tocando challenge, no hay chance. Una llave te da... Fua, están locos. Están locos. Barra clear. Bien. Todos tienen rango, loco, ya. Dice, gift card de 10 dólares. Me tocó, verga, bro. Míralo, 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 míralo. Bien. Eh, a mí me tocó bastantes cositas. La verdad, creo que si me di cuenta, ahí vamos a hablar con... Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar su like y comentar si alguna personita quiere contactarme como partner en algún servidor, tanto como stream o por video, me pueden contactar por Twitter o en el Discord que estará en la descripción. Ahora les voy a dejar un video, unos clips de cómo generar dinero con un link que están compartiendo mucha gente, bueno, por lo menos aquí en mi país funciona, acá en Argentina, pero por cada click que le des al link o por cada vez que te registre vas a ganar 25 dólares. Checa el video que sí a continuación. Hola chicos, de nuevo, bienvenidos a una parte publicitaria, por decir así. Esta página está pagando 50 dólares por cada invitación que ustedes hagan a sus amigos, familiares, y por cada click que la gente le dé al link de invitación, van a estar ganando un dólar. Yo les voy a dejar el link en la descripción por si alguno se quiere registrar, lo único que tienen que hacer... Ok gente, miren, acá dice probar aplicación, prueba aplicación en nuestro centro de tareas, gasta 50 dólares. Invitación, invitando a amigos, ganas 10 dólares. Hacer encuestas, ganas 50 dólares, pon a prueba tu velocidad de escritura, 0,2 céntimos. La intención de esta página es que tú consigas dinero, cuando consigas 200 dólares, recién vas a poder sacarlo. Tienes el método de pago que es acá, mira, pagos, aquí, tú puedes checar aquí esta zona y puedes poner tu método de pago, tanto puedes poner Paypal o puedes poner tu cuenta bancaria y etcétera, etcétera. Bien, yo puse mi cuenta de Paypal, por si alguno me quiere donar. Acá te dice, mira, tú le das a actualizar, acá eliges el método, pago fácil, mercado pago si eres argentino, Bitcoin, cash, no sé qué, todo esto y por lo tanto. Y acá pones el correo o el número de teléfono. ¿Ves? 27 dólares voy regenerando porque yo me ingresé desde el link de una amiga. Gané 3 mil pesos argentinos, que son 27 dólares. Así que voy a dejar el link en la descripción por si alguno quiere inscribirse, quiere apoyarme a mí, y de paso ustedes ganan dinero y les deseo suerte. Camino bajando, ando buscándote en la calle, aunque mami ya no queda nada para estar, solo palabras de mi palata, dicen que van a venirme a buscar.